de la mañana. Gran concurso de payas del reino Yaro, once cuadrillas, disputándose más de mil dólares en premios, por primera vez en Lima, belleza, sensualidad, y el colorido de sus danzas, de la mujer latina. En un escenario único para la ocasión, domingo nueve de julio, desde las nueve de la mañana, en el local Chilcas, San Juan del Urigancho, este evento, también marca el gran retorno de. Corazón de piedra. Cati Herrera. Jairo Línea. Cati Herrera. Cati Herrera. Siempre la primera. Por más lejos me encuentre. Toda su música, sus mejores éxitos, en un día inolvidable, nueve de julio. Además estarán el Giliero de Yata. Luis Caquito. El dúo Retama. Todos los latinos de orquesta, super radiantes de yata. Yo creo. La agrupación Quimera. Y la internacional, exclusiva de América. Geraldí Penadillo. Yolita Silva. Ya lo saben, este domingo nueve de julio, es el primer gran concurso de las pañas del reino Yaro. En el local Chilcas, cuadra cuatro de la avenida Canto Grande, San Juan de Lurigancho, animación de la extraordinaria y sensual Marjorie Ocampo. No te lo pierdas, será inolvidable. Garantiza Chacana Studios y Silva Producciones.